Esta era yo cuando solía cambiar mi rutina cada semana y esta soy yo ahora que no la cambio, sino que la estructuro a largo plazo. Y sí, yo era de esas personas que pensaba que tenía que sorprender a los músculos para poder ver resultados. Pero luego aprendí y entendí que estar cambiando mi rutina en vez de ayudarme, lo que estaba haciendo era perjudicar mi resultado. Y aquí te cuento por qué. No tienes que sorprender ni confundir a tus músculos. Este pensamiento viene de creer que adaptarse a un movimiento hace que tus músculos no crezcan. Pero realmente el crecimiento muscular es en sí una adaptación. No adaptarse sería no ganar masa y fuerza. Tus músculos no entienden de ejercicios, solo responden a estímulos. Y la ciencia ya nos ha demostrado que algo que sí es importante es la sobrecarga progresiva, aumentar el trabajo con el tiempo. Pero si estás cambiando de ejercicios y de rutina frecuentemente, ¿cómo sabes si realmente estás progresando? No hay una base para medir tu progreso. Por ejemplo, si yo hace un mes hacía 10 sentadillas con 60 kilos y ahora hago 11, sé que progresé. Pero si hace un mes hacía prensa, después hice sentadillas con salto y hoy hago sentadilla libre, ¿cómo sé que sí progresé? El cuerpo realmente no le gusta llegar a niveles de esfuerzo tan altos. Por lo que si no tienes una base para medirlo, lo más probable es que no haya un progreso si todo el tiempo estás cambiando tus ejercicios. Además, repetir un patrón de movimiento tiene muchos beneficios. Pues además de prevenir lesiones, al mejorar la técnica tu cuerpo es más efectivo a la hora de ejecutar el movimiento. Lo mejor es que tengas una rutina bien estructurada y te concentres en mejorar en ella. Cuéntame si en la parte 2 quieres que te cuente cómo estructurar una buena rutina.